¡Suscríbete al canal! El periodista Erick Lizano nos tiene los detalles de la concentración de este lunes en San José, de la capital de Costa Rica. Vamos a verlo. Adelante, Erick. Así es, Gustavo y compañeros desde el Centro Internacional de Noticias de CB24. Inicia en Costa Rica la tercera semana de este movimiento de los sindicatos de diferentes grupos del sector público, las personas que trabajan con el Estado costarricense, en contra del plan fiscal que es impulsado por el Ejecutivo de este país centroamericano. Conversamos con Roblin Apú, el secretario de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, quien nos brindó un balance de lo que se espera para esta tercera semana de manifestaciones en contra del plan fiscal. Don Roblin, se inicia la tercera semana de este movimiento en Costa Rica. Sí, iniciamos la tercera semana de este movimiento nacional, cívico, patriótico, como podamos darle nombre, por Costa Rica, ¿verdad? Iniciamos una semana muy fuerte, esta tercera semana está iniciando mucho más fuerte que las semanas anteriores, ¿verdad? Y que nos indica que estamos bien, de que vamos por buen camino y que ese pulso que tenemos en este momento, la gran mayoría del pueblo costarricense nos está apoyando. Ahorita estamos desde San José, desde la capital, precisamente de Costa Rica, pero ¿cómo ha sido el sentir y qué manifiestan los compañeros de ustedes que se están manifestando desde fuera de San José? Porque, a nivel regional, si aquí lo vemos fuerte, aquí en San José, a nivel regional es mucho más fuerte todavía. Las posiciones en cada uno de estos sectores a lo largo y ancho de este país nos dicen que tenemos compañeros que pasan muchísimas horas recibiendo sol y agua, frío en la noche, pero se mantienen ahí. Y eso indica de cómo esta fuerza que tienen a nivel regional sostiene grandemente también a esta fuerza que tenemos aquí en San José, ¿verdad? Ahí y que simple y sencillamente esos compañeros son extraordinarios. La gente de huelga regional y hay que darles un tributo, ¿verdad? Simple y sencillamente por la fuerza que tienen ellos allá. Hubo la semana anterior, tres días de un intento de prediálogo que no tuvo frutos para un diálogo. ¿Qué falta para que se puedan dar estas negociaciones? Encontrar el punto de flexibilidad. Encontrar el punto de poder decir, bueno, cedemos en esta parte, acá, y entonces podemos ir creando la mesa que nosotros estamos pidiendo a este país fuertemente, ¿verdad? Y que ahí es lo que nosotros requerimos y que el gobierno sea tan rígido en sus cosas. Tiene que encontrar un punto de flexibilidad y tenemos que encontrarlo. Pero no solo el sector educación se ha unido en esta tercera semana de manifestaciones contra el plan fiscal, también los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad, la empresa encargada de brindar este servicio en Costa Rica, están hoy desde el centro de la capital costarricense manifestándose, instando a que más y más funcionarios de esta institución se unan y se manifiesten y veamos cuáles fueron las palabras de estos grupos. ¡Echar abajo! Porque tenemos que echarlo abajo nosotros, el pueblo, los trabajadores de servicio. Y todos los que están... Las leyes que quieren pasar en contra de nosotros los trabajadores, de las personas que sí trabajan por el futuro de Costa Rica. Algo que llamó la atención de las diferentes personas que se encuentran manifestándose aquí en Costa Rica en contra del plan fiscal, son unas máscaras en forma de gatos. Precisamente diferentes empleados del sindicato de la educación costarricense están realizando unas máscaras en forma de gatos que utilizarán en la marcha del 26 de septiembre. Una gran marcha nacional convocada para ese día en contra del plan fiscal. Veamos qué quieren decir o qué quieren comunicar con estas máscaras en forma de gato. Damaris, explíquenos qué son estas máscaras, por qué tienen forma de gato. Bueno, durante la marcha pasada se nos ha estado diciendo que el movimiento está sostenido por cuatro gatos, cuatro gatas. Entonces, para el próximo miércoles, que tenemos la gran marcha nacional, la meta es superar esas 500 mil personas que vinieron la semana pasada. Entonces, seremos esas gatitas y esos gatitos que vamos a... La idea es cazar este montón de evasores, estos ratones que son evasores de nuestro país, porque el movimiento no es que estamos en contra del plan fiscal. Eso no es. Sabemos que nuestro país necesita un plan fiscal, que necesita dinero, pero no es la clase trabajadora la única que tiene que aportar. Entonces, a estos evasores, a esta ilusión, a esta corrupción tan grande que tiene nuestro país, es lo que necesitamos cazar. Y estas gatas, estos gatitos que vamos a venir el próximo miércoles, vamos a decir, aquí está presente esta cantidad de gatitas y gatitos que vamos a cazar esos ratones. A ese 20 mil 580 que hay que hacerle reforma, que hay que aprobarlo, sí, pero con una reforma equitativa, con un plan fiscal equitativo. ¿Cuántas máscaras planean tener listas para el miércoles? Lo que estamos haciendo es, mandándolo en todos los chats que tenemos, estas mascaritas las sacamos de internet y estamos confeccionando algunas, porque obviamente no vamos a poder hacer un millón. Entonces, las estamos mandando por los chats para que los compañeros y compañeras los personalicen, las saquen de internet, las impriman y cada uno le dé el mensaje que necesita llevar, un mensaje de paz, porque necesitamos paz en nuestro país, un mensaje de conciliación. Necesitamos que el gobierno venga y diga, sí, es hora ya de que lleguemos a un acuerdo nacional, porque la Costa Rica lo merece. Así es, Gustavo, como mencionaba al inicio de este contacto informativo, este 26 de septiembre se espera una gran marcha nacional, en la que sectores, vendrán nuevamente sectores fuera de la capital costarricense, a unirse a todas estas personas que ya llevan más de tres semanas de manifestaciones, en contra del plan fiscal que es impulsado por el gobierno de Costa Rica. Sin más, por el momento volvemos al estudio principal. Muchas gracias al periodista Eric Lizano desde Costa Rica, donde también estamos pendientes del avance de una nueva jornada de prediálogo que se está registrando en las últimas horas, donde el gobierno y los sindicatos están buscando una salida a esta crisis que lleva ya más de 10 días, alrededor de 15 días, en Costa Rica, donde la huelga se mantiene, han ido ya a lo que tiene que ver con el diálogo y no han llegado a ninguna solución. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.